Euro Récord, la compañía Oye, tú no tienes actitud, no menciones Ñema, que una Ñema es más grande que tú Oye, si una Ñema fuera más grande que yo, yo fuera un mutante Pero este mutante, rimando, ya no hay quien lo aguante Tú eras duro, pero antes, cuando dejaste de venir a los Juntes, la perpa a ti se te fue alante ¿Cómo? Este mutante, no hay quien lo aguante, porque tiene un grafo recta que no lo apare en un guante Tú eres tan sucio y tan por diosero que cuando tú entras un play, el grafo embala a los peloteros El grafo embala a los peloteros sin trabón, y eso, que él empezó de primero Pero tranquilo, que tú eres un canalla, y cuando tú entras un play, el grafo embala a los ampalla Tú no sales conmigo, un fritalero en olla, y el menor te folla Tu grafo está tan fuerte que lo ampalla, le saca del culo ampolla Vaya, le saca del culo ampolla, de que a mí el menor me folla Oye, a ti, que Diddy Glow te folla, y esa cadenita de perro se nota que está en olla Yo te doy locao, eres así repetitivo, pero te voy a matado O sea, te voy a dar locao mi hermanao, no me hable cadenita Cuando te abro récord, te tiene hasta engavetao Me tienen engavetao, ellos son bacanos los que me tienen firmado Pero tranquilo, mejor no me tires puyo, y por qué tengo una cadena mucho mejor que la tuya Mejor que la tuya, pero te voy a dar problema ¿Cómo? La cadena, pero tú no la sacas por pena De tanto no lo puedo creer, me estoy cingando fritalero famoso, pero en menos de un mes Oye, a ti te voy a montar que lo que es Tú no creas que va a hacer cuento conmigo, porque mataste a Dinamita y a Ferpa Divo Dice que a Ferpa Divo, darte manzana, que en esto yo lo percibo ¿Cómo? Te voy a matar, yo lo maté por fila y adivina Dinamita y Globo en esa fila está En esa fila está ¿Cómo? Porque el que te va, la carta te la va a voltear Porque a ti, yo te vengo a reventar, usted es demasiado chiquito, engendro de Satanás No, engendro de Satanás, yo soy un engendro de Dios, porque salí de la vulva de mi mamá ¿Cómo? A ti te parió un gusano, por eso es que rapea tan cuadrado como geométrico Salió Tranquilo, mi hermano Oye, yo voy a prenderlo, engendro de Dios, entonces la vulva de tu mamá es el cielo Ingenero, engendro de Dios, porque Dios en la vagina ella a mí me concebió Pero a ti fue un gusano que te parió, te lo recalco porque tú lo keine Mamá, web Firstly Pero yo soy hulaí Yo soy un gusano, oye lo que hay ¿Cómo? Ese gusano, oye lo que hay ¿Tú sabes lo que hizo este gusano? Se metió en la manzana, tu madre ¡ uz haz alternada! ¡Quítate porca y dame mi paso! ¡Uno, tiempo! ¿Cómo? Yo te mato porque yo tengo argumentos. Júntelo en una tarima. Está tan frustrado con el Yankee Juan que ya está empezando a copiar el rima. Oye, ni que a copiar el rima. Yankee Juan es una llorona en la tarima. Yankee Juan, de Yankee uno me está hablando que tú, Yankee Melvin siempre salen gritando. ¡Aaah! Yo me enfrento con valor, por eso es que yo te estoy follando. ¿Cómo? Si vas a salir llorando porque te vas a sorprender que un menor de 16 años te está cifrando. ¡Ah, oye! Quítate aquí. Este traño, usted lo oyendo y que menos es 16 años. Pero tranquilo que yo voy pa' Gualey. Yo pensaba que tú tenías 76. ¡Ah! ¡Diablo! Yo pensaba que tú tenías 76. ¡Ah! Un viejo con batón que anda quebrantando la ley. Conmigo tú no sales, tú eres blanco y yo mamey. No, yo blanco y tú mamey, cara de pene de McKay. ¡Ah! Oye, ni que te atrasar el pene de McKay. Oye, mi pana, en esto yo soy everyday. ¡No te muerda los labios! ¡No te hagas así! ¡Cómo! ¡No te trompas que dientes te quedan seis! ¡Oh! Oye, que no me lo cuerdas, no hagas así. Porque yo soy un ensir y mando, no retrocedí. ¡Oh! Que yo me puse patillo, me mordí los labios. Porque me acordé que ayer a tu mamá se lo metí. ¡Oh! ¡Diablo, mamá! ¡Es verdad! Tú tienes que hablar. ¡Entonces, maldito de Nustrío! Yo solo metí a la tuya. Yo soy papa tuyo y tú eres papa mío. ¡Oh! 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 ¡Tres! ¡Oh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Entra, entra, entra. Entra como te gusta, Ari. Oye, en serio no vamos a entrar, por entrar te voy a matar sin doble tempo. ¡Oh! Estoy claro que tú no llegas a mi velocímetro porque tú no tienes talento. ¡Oh! Dale pa' acá, Dino, no dinamita, pero te reviento. ¡Oh! Desde que te encabetaron hace mucho pasó tu momento. ¡Oh! Dinamita, te lo cuento. ¡Oh! Él tiene talento. ¡Oh! Y que no dinamita, di que pero yo te reviento. ¡Oh! ¿Cómo va a reventar a mí? Gary, por ti yo lo siento. Me puse a Val Simpson, miren. Ve, Gary, este es un ejemplo. ¡Oh! ¡Oh! Yo te falto. Tú no sales conmigo porque tengas becau y ya tú no tienes cuarto. ¡Oh! Oye, que lo que lo con, porque tú parabas con añiti. Yo soy Val Simpson, porque la vulva de tu mamá yo la pongo como que una granja y hago tu gracia. ¡Oh! Y te voy a decir la creta. ¡Cómo! Yo no tengo cuarto, mentira, no soy profeta. ¡Cómo! Me siento orgulloso de que existen los juntes, porque antes yo venía en taxi, pero ahora ando en jipeta. ¡Oh! ¡Shit! ¡F**k you! Oye, el tío ya está en jipeta. No me cuentes que tú no bebitas que el Didi yo se lo meta. ¡Cómo! Tú no vas a salir locón porque yo vine pa' acá con mi metralleta. Tú vienes en jipeta, mentira. Tú te montas en tapas de la botella del profeta. ¡Ah! Oye, el profeta. Esas tapas son de plástico. Yo me monto en la de acero porque yo soy un maniático. Me monto en la de cerveza, pero eso no es así. Botella es eso que tú acabas de tirarme a mí. ¡No! Yo acabas de tirarme a mí. Si tú te pones a pensar y te sientas, yo te respondí. Aparte de responderte, yo te lo metí. Eres cuadrado rapeando y eres un triángulo haciendo free. Sí, cuadrado rapeando y un triángulo haciendo free. Pero respondo cuando a tu mamá yo le hago así. Soy redondito, te quedaste asustado. Tú no venías a ganar, te noto nervioso y sudado. ¡Oh! Yo vine nervioso y sudado, sudado. Los seres humanos sudan. Pero pa' tú llegarme tienes que rezarte al mismo juda. Yo no me pongo nervioso por ningún pretanero y menos por ti porque tú eres un haitiano. Y creen que porque sacaste papeles ya pertenece al país. ¡Oh! Yo creo que perteneco al país. Ah, delato en el otro de los que dicen que yo soy de Haití. Pero así mi mito de fácil, te voy a meter mano. Voy a ver qué tú vas a cuando te digas. Coño, Diddy Glow ya es americano. No, oye que Diddy Glow ya es americano. Espérate, espérate, espérate. Tiene que ir bacano. Dale, dale el otro, dale el otro. Dale, dale el otro, dale el otro. Al primero. Vamos. ¡A mí el rey! En 3, 2, 1, tiempo. Les van a decir que Diddy Glow es americano. Mentira, tú lo que eres un cocodrilo de un pantano. A mí no me hable de eso, maldito gusano. Ni que tú cruces el muro de Donald Trump. Ay, se está grabando de nuevo. No me acadeciste, mamá. Mamá huevo. Yo no soy el diablo y me lo... Me lo llevo. ¿Qué te parece una bici sin frenos, torpedo? Oye, los palánticos se están mirando. Mentira del diablo, yo sigo progresando. Porque palante yo sigo echando. Por sonido, tú dijiste, mamá huevo. Ahorita tú me estás boceando. No, ahorita él te estaba boceando. Y ahora es a la bestia que él está mirando. No es así, que siempre está bloqueando. Pero a la fuerza, el otro día tú no le estabas ganando. No, es que yo no le estaba ganando. Mentira del diablo, es que la gente pileta sí te está apoyando. Él te apoyó, maricón. Porque tú tienes los moños como un eco, él necesita un eco billón. Ah, él necesita un eco billón. A ver si tú eres viejo, él necesita a Donald Trump. Él necesita a Donald Trump. Y como yo soy un Saiyajin, él necesita a Trump. Oye, ¿qué es que él necesita a Trump? Él necesita la cartera que tú usas. Tú y yo ahora eres un maricón. Tú le llegaste que te voy a dar un golopón, pudriste la botella y el bajo la boca fue la razón. Yo no soy un maricón, oíste, Tony Parker. Tú también lo eres y nos juntamos allí en la Duarte. Y yo te vi así como un tigre sabio, con taco, con cartera, con peluca y brillalabio. Oye, con pintalabio, con brillalabio, como quieras, cuando me planto en la pista yo te entrega abio. Por eso es que tú no creces mentalmente porque Kiko Plot te ha cingado 30 veces. Ay, Kiko Plot me ha cingado 30 veces. Lógico, tú también te he trabado 3 veces. Bebé. Y yo nunca te había visto trabándote. Es que es un penelargo que está mamándote. No, que yo no estoy mamándome por qué. Tú te dirás por qué yo me trabé, porque yo no te esperaba aquí, en verdad no me fijé. Y tú pensarás que es uno de ella que yo te preparé, pero espérate, no es. No, 8x8, es 4x4, balón de BR8. Gracias a que yo salga de las rondas y póngase crema, piel de anaconda. No, es que no es piel de anaconda, es que tú tiras disparate y eso me obliga que yo te responda. Tú no vas a pasar de esta ronda porque me siento un alguien y de tanto vivo el fritalero está honda. Ah, está honda, guaremate. ¿Qué hiciste? ¿A ver, perdiste o ganaste? Dilo tú mismo, opina tú. Está grabado y va para YouTube. Oye, qué es lo que dirán. Yo sé que te han simulado y te grabarán. Que quien perdió, quien ganó, ellos lo comentarán. Porque los fanáticos reales el frital lo verán. Ah, el frital lo verán. Mamá, pues, eres tú, no te pases, Yankee Juan. No me lo vuelvo a decir. ¿O supieres que no aguanté una de esas que estuve ahí? No, cómo, yo iba de un menor. Muchacho del diablo, te estoy siempre si te vio el abusador. ¿Qué dinero? Yo no te voy a cobrar porque tú te engavetado y euro a ti no te da nada. Es verdad, euro a mí no me da nada. Y que me van a meter preso si te doy una tabaná. Entonces, oye, ¿qué pasó? Yo le digo, juez, écheme 30 años que nada más le digo. Oye, no, 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 no. El último año, porque un pedo se tiró. Él dijo el último, my bro. ¿Qué diablos? ¿Qué mundo quiere rapear con mi rival? Vamos a hacerlo ahí, vamos a hacerlo ahí. Euro Record. La compañía. La compañía. La compañía. Gracias.